Si nada tú y yo nos entendemos, ambos sabemos de lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, que el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, que el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba, puede ser que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y yo te he visto de entuda, nos peleamos como en el triángulo de la pernuda Carcerista, colabórame, haciéndome el amor, enamórame Si tú eres una diosa, yo te adorame Te pones de miedo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, que iré al condominio, una nena como tú me alineó Yo no creo que tenga marido, pero se porta mal, no le importa na' Sabes que de aquí está el día se va a bailar Hasta no comerme, no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, que el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, que el mundo lo asegura Yo estoy loco por saltar Por eso te gasta Yo creo que ella aún no voy a salir Para mí así soy muy sincero, ven y cada te pico Y la puta suena y nadie se está con el piqui Todo lo quiere pero la nena piqui Soy el que sabe su piqui Que la rota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura, el mundo lo asegura Que la rota le suba pa' que muevas tu cintura Sabes que está bien dura, el mundo lo asegura Si ya tenemos un problema serio, me acuerdo que todo te quemó el misterio Si te vienes, te acabamos la conterio, y si eres ella yo me voy en serio Que la rota le subo en la vid, pero no, no te envío Que la nota le suba pa' que muevas tu cintura Sabes que estás bien dura, pa' el mundo la asegura Axie DJ Remix Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista